¿Qué es la tecnología de la transformación digital? Hay otras tecnologías como Internet of Things o Wearables o Blockchain, entonces es importante conocerlo para poder transformar y llegar más lejos. Realmente la computación cognitiva son servicios de inteligencia artificial asociados a características más humanas, por así decirlo, más cognitivas, como pueden ser la visión, la traducción, la búsqueda inteligente, es decir, todo lo que tiene que ver con sensaciones, capacidades propias del ser humano. A corto plazo yo creo que va a haber un periodo como en todas las nuevas tecnologías que es de aprendizaje, piloto, prueba y error. Donde va a haber una transformación muy importante va a ser en el medio y largo plazo que, como digo, todas estas tecnologías van a afectar a otras tantas, es decir, no son tecnologías específicas para algo concreto, sino que son tecnologías que afectan transversalmente a toda la transformación digital, industria 4.0, Internet of Things, etc.